1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14, y vamos a estar comenzando las clases de payaso a finales de marzo. Mira, un saludito muy importante a Marilyn del Valle de Aguadilla, Lisa Marilyn Linet y Natasha de Guayanilla, que comí excelente allá con ella, fue excelente. Tatín, el sábado comenzamos, estamos en vivo. ¿Comenzamos el sábado? ¿Tú vienes el sábado? Claro. En vivo Puerto Rico gana a las 7 de la noche, este sábado de 7 a 9. Y recuerden llamar por el 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14 para actividades, cumpleaños, fiestas. Y ya me invito en breve, mi amigo Raymond, Raymond y sus amigos, que eso yo lo veo todo mal, ahora lo voy a ver de aquí mismo. ¿Cómo no, Raymond? Ahora lo veo de aquí, así que ya me invito Raymond y sus amigos. Y ahora nos vamos a la sala loca. Dímelo, JT. Gracias, DirecTV, que ahora tiene más contenido para ti en planes desde solo 27.99 al mes. Llama ahora, te están esperando, 7, 8, 7, 6, 20, 5, 2, 20. Mira, después de un enero bien largo y un febrero bien cortito, llegó el mes que será bien entretenido. ¿Por qué? Porque la gente de DirecTV hace de marzo el mes del entretenimiento y para celebrarlo llegan con 6 canales nuevos para ti. Más series, más dramas y más acción en planes desde tan solo 27.99 pesitos al mes y con un bono de 150 dólares al cambiarte de la competencia. Mira, vamos, visita tu tienda o kiosco de IT&T, agente autorizado, o llama al 787-620-5220 para que te lleven más entretenimiento con DirecTV. Sí, muy bien. Bueno, Gladys, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿De qué pueblo tú eres? De Cidra. ¿Y con quién tú andas? Con mi familia. ¿Quién es ese que está ahí? De la barba. ¿Tú andas con ese de la barba? No, ese es el esposo de... Ah, ese es el esposo de tu amiga. ¿Esa es tu familia allá? Sí. Muy bien, muy bien. Y entonces, por aquí tengo a mi amiga. ¿Su nombre? Yanely. ¿Yanely? ¿Usted es de dónde? De Macau Pro, Iván Junco. ¿Y es de la clase graduanda? ¿Cómo se llama la clase graduanda? Lua. ¿Lua de la Petra Mercado? Sí. ¿Se llama así Lua? ¿Y por qué se llama Lua? Realmente no sé. ¿Hay alguien que sepa por qué se llama la clase...? ¿Por qué qué? ¿Una qué? Déjamela allá, voy allá, voy allá. Quédate ahí, quédate ahí. ¿Por qué se llama la clase Lua? ¿Por qué se llama la clase Lua? Porque tiene una luna. ¿Tiene qué? ¿Una luna? ¿Una luna? Brillando en la oscuridad. La clase... Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Interesante. Muy bien. Bueno. Ahora sí, chicas. La sala loca. Hay dos jarras. Ustedes tienen la jarra en la cabeza, puestecita aquí en la cabeza y usted puestecita aquí en la cabeza. La que en el minuto aguante más agua, retenga más agua, se va a llevar, gracias a DirecTV, 200 dólares en efectivo. Bueno, mi amiga, coge ahí el agua. Bueno, ahora sí. Ahora fue. Bueno, como dice el refrán, ahora sí que vas a pesar 100 libras moja. ¿Está bien? Ahora sí. Y tú también, vas a pesar 100 libras moja. Ok. Preparado. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! Ahora sí. A ver quién se llama los 200 de DirecTV. Agárrate bien, agárrate bien. Cuidado. ¡Ay! Le quedan 30 segundos. Le quedan 30 segundos. ¡Ay, Dios mío! ¡Está asustado! Y ahora viene Chequi, Chequi. ¡Ahí viene Chequi, Chequi! ¡Chequi, Chequi! ¡Chequi, Chequi! Agua cero. Ya le quedan 15, dale. 15 segundos. 15 segundos. 10, 9, 8, 7. ¡Chequi, Chequi, Chequi, Chequi! ¡Chequi, Chequi! ¡Chequi, Chequi, Chequi! ¡Chequi, Chequi, Chequi! ¡Chequi, Chequi, Chequi! ¡Tiempo! ¡Stop! Ok. Bueno, chicas, vengan para acá. ¡Viva, rayos! Ven acá, Gladys. ¿Cuánto tú pesas normalmente? ¿Puedes decir cuánto tú pesas normalmente? 105. 105. Ahora pesa 106. Ok. ¿Y tú cuánto pesas? 28. Ahora pesa 100 libras mojados. Ahora pesa 100 libras mojados. Bueno. ¡Qué arrayo! La ganadora. ¡Qué arrayo! ¿Y ahora qué hacemos aquí? ¡Ja, ja! ¡Diantre Álex! ¡Qué arrayo! Productor. Están empates. Realmente están empates. El productor me dice que hagamos 10 segundos más. Pero vamos a hacer algo. Yo creo que ellas están... Ellas van a estar... Ellas van a estar contentas las dos con esto que yo voy a hacer. Vamos a dar como es un empate. Porque están empate, empate. ¿Tienes una idea? ¿Cuál? El primero que se toma todo el agua gana. ¡No! Se va a tomar el agua. Vamos a darle... ¡100 y 100! ¡Y la tasa ganadora! ¡Eso! Oye, primer empate. ¡Primer empate! ¡Primer empate! Muchas felicidades, mi amiga, para que usted se lleve esos chavitos para allá. Para usted. Y usted, mi amiga, se lleve los chavitos y se haga otra vez el pelo. Y usted, pues, se haga el pelo. ¿Está bien? Para la escuela. ¿A usted no le gusta el pelo de Blower? ¿Usted es así? ¿Rebelde? Sí. Así queda mejor. Así, rebelde. Muy bien. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Venimos rápido. ¡Vamos!